Pero a cero fue el empate, ¿no vas a tirar penal o qué? Se van a ir a penales Tanda de penales para definir el pase a la final de la segunda fuerza ¿No vas a tirar Felipe o qué? Felipe Rodríguez no va a tirar penal porque siempre los falla ¿Qué portero lesionado terminaste? Me dio ahorita, me dio ahorita un, le tapé y me dio un pinche tiro en la cama Y luego ahorita para los penales, ¿cómo le vas a hacer un esfuerzo? Un esfuerzo extra ¿Cuántos penales son, árbitro? ¿Cinco? ¿Cuántos penales son, Alonso? ¿Tres van a ser? ¿Tres vas a tirar? Sí, vas a hacer el efectivo ahí ¡Tres penales por equipo para ver quién pasa la final del octagonal final del torneo! De consolación De Juan Tolentino Torneo Juan Tolentino Es el torneo de consolación Felipe Huye es favorito ¿No vas a tirar penal? No ¿No? ¿Por qué? No, porque no tocó Ahorita se sabe Va a tirar primero Goyo Espinosa Goyo Espinosa, acostumbrado a tirar de... ¿Qué chila? ¿Tienes porterado para penales? ¿Estás listo? ¿Va porterado ahorita sí? Ah, o sea que ya tienes experiencia Goyo Espinosa por disparar por el equipo de los caguamos Y lo anota perfectamente Punterazo de pierna derecha que se introduce... ¡Háganse para allá porque el avión se los va a revelar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Allá atrás puede correr balones ¿Dónde prefieren? ¿Allá atrás corriendo balones? ¡A ver! Bien ¡Una bola, chila! ¡Una bola, güey! Ahí viene el corre bolas oficial del equipo Por disparar el número 3 También se llama Felipe Dispara y la toca suave a un lado Uno por uno Uno por uno suelen ser... Uno por uno Uno por uno son 21 Ah, son dos Uno por uno, dos dice y ese que está en sexto de primaria ¿Está grabando? Sí, estamos transmitiendo hasta que le vi risa reportes Por disparar Alonso Dispara y lo coloca perfectamente Alonso García ¿Es García, Alonso? Hermano de Lelo Lelo García Es uno de los hermanos Lelo Ah, no, Lelo uno y Lelo Lo tiró perfectamente El número 17 va a disparar Se perfila El árbitro da la orden Lo hace, tremendo punterazo abajo Y está esto empatado a dos Dos por dos, 32 Está al marcado Viene a disparar el tercer penal ¿Cómo se llama? No sabe cómo se llama su propio hijo No es cierto Ah, no es su propio hijo No es su hijo Viene nomás a echarle la sal Le pongo al otro equipo Ah, del otro equipo Ah, sí, me sale la sal ¿Ese es para dónde está grabando? Tómala Ahí lo anota perfectamente Tiro directo a disparar Por disparar el grande Le dicen el grande De pura guasa nomás Porque mide dos metros De altura Con la camiseta Del logroñés Y el número 14 Isaía se llama Se perfila de pierna izquierda Le pregunta que si se lo tira Recio o Quedito Se lo va a disparar Con toda su juria ¡Deténgale! Se rompió la red Sí, se la tiró Recio Recis Le había dicho no Recis ¿Esa cámara sube? Sí ¿Para qué está grabando? Para Telerrisa Report Estamos transmitiendo Para Telerrisa Report No es cierto Dispara La coloca Y anota Cuatro por tres Está al marcado Aquí sí hubo goles No como en el encuentro Ahí va lo felicita Gira para lo tiraste bien Lo tiró perfectamente Se llama Armando Él se llama Armando Con el número 32 Va a disparar Siempre lo hace De punta izquierda Se perfila El árbitro da la orden Lo hace Tremendo punterazo El chila ¡Y! El chila no tapa Ni el baño Se le cuela Tremendo chila Dijo que era tremendo Experimentado En la tanda de penales Y resulta que todo Lo que le tiran Le está entrando Pero ahora va a disparar El chila Veremos si es capaz De anotar El chila Es de Chile Perú Dispara Y a las manos Está todo aguitado No va a disparar Carlos Aquí se puede emparejar Carlos también suele Tirarlos al centro De las manos Del portero Se viene riendo Porque sabe que Carlos Rodríguez Aquí están los hijos De Carlos Rodríguez Salve de la cámara Dispara Y ¡Ay! ¡Chila salva la situación! Se empareja Ya lo desconocieron Porque falló el penal Dice No, ese no es mi papá Quieren a otro papá Que sí los meta Viene por disparar El número 33 Eh, ustedes deberían estar Corriendo balones A la hora que nos va a correr Aquí Los corre bolas Tenemos que no están Haciendo su labor Como que les vale Dispara Cañonazo Y adentro Esto está 5 por 4 Son 34 ¿Cuántos son 5 por 4? 5 por 4 Están igual con todo y ramas 54 Exacto Él sí sabe 5 por 4 54 Va a disparar Se perfila Y para ahí el chila detiene Y se convierte en el héroe Del partido el chila Tuvo razón Ya tiene experiencia De tener penales El chila Avanza el equipo De los caguamos A la serie Final Del torneo De consolación 2015 2016 El Ya moinado Bien por el chila Demostró que sí ha parado Penales en su vida ¿Eh? Esperáame ¿Eh? Subtitulado ¿Eh? ¿Eh?